¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un vídeo para informaros sobre novedades que va a haber en el canal y algunas cositas que han estado pasando las últimas semanas y la verdad que ha sido todo bastante lío, ¿no? porque como ya sabréis, pues tuve un problema con el ordenador, se me rompió, tuve que pedir uno nuevo y ese nuevo que pedí pues me llegó y también estaba mal, entonces tuve que esperar dos semanas más, me llegó otra vez, estaba mal lo tuve que volver a enviar y por fin la tercera vez pues ya me llegó y ya parece que va todo bien esperemos que así sea y que no tengamos más problemas con lo que sería el ordenador pero bueno, hasta ese punto ya todo bien, el ordenador que me he comprado la verdad que es bastante bueno por lo tanto voy a tener opciones a hacer muchísimas más cosas en el canal y a traer nuevas cositas que anteriormente no podía por lo tanto, una vez de ella os la voy a comentar en este vídeo y también vamos a tratar algunos temas que van a ser pues como he dicho al principio del vídeo, novedades del canal y algunas cositas que me preguntáis bastante y quiero aclararlas en este vídeo para que así sepáis todo lo que va a venir y cositas que van a llegar al canal lo primero de todo, algo que me preguntáis muchísimo sería por el canal secundario Zoco, ¿qué es el canal secundario? ¿qué es eso de un canal secundario? yo no sabía que tenías un canal pues bueno chicos, en la descripción de este vídeo, como siempre en todos los vídeos lo dejo pues tenéis el canal secundario en el cual anteriormente subía Minecraft, subía Subnautica, subía Happy Will y un montón de juegos que la verdad que os encantaban y yo me lo pasaba genial hace bastante tiempo que no subo vídeos a ese canal, uno de esos motivos fue por lo de que se me rompió el ordenador a raíz de eso, ¿qué pasó? que perdí lo que sería la serie de Minecraft, la serie esa que tenía de Pixelmon pues perdí la carpeta, por lo tanto la serie no la puedo continuar ya veremos en un futuro, la retomo y puedo hacer pues una nueva temporada o alguna cosita para hacer otra serie de ese mod porque la verdad que os gustaba muchísimo y yo me lo pasaba genial por lo tanto, el canal secundario volverá muy, muy pronto a los vídeos así que si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ningún vídeo de ese canal porque la verdad que me lo paso genial y a vosotros también os encanta así que lo recomiendo, lo tenéis en la descripción, pasaros por el canal y le echéis un vistazo por otro lado, algo que también me pedíais mucho Zoco, ¿por qué este vídeo no está a 1080? ¿por qué no subes vídeos a 1080? pues bueno, con mi anterior ordenador la verdad que se calentaba muchísimo y tardaba un montón y la verdad no quería quemarlo, es decir, no quería que se dañase y no quería pues que se saturase mucho el ordenador por lo tanto, siempre tenía que renderizarlos a 720 ahora estaréis viendo que los vídeos son a 1080, que ya está a la máxima calidad intentaré traeros alguna que otra vez algún vídeo a 60 frames que la verdad que puede estar genial y sobre todo para verlo, ¿no? porque nunca he grabado a esa calidad y ya por lo menos ya estáis teniendo vídeos a 1080 que la verdad que tenía un montón de ganas de que ya en el canal estuviesen todos los vídeos a 1080 por lo tanto, a partir de hace ya unos 3 o 4 días, si no me equivoco estáis teniendo todos los vídeos a 1080, así que espero que lo estéis disfrutando más los vídeos y os lo estéis pasando aún mejor con los vídeos que estoy trayendo por otro lado, también cositas, lo tengo todo por aquí apuntado para que no se me olvide de algunos temas van a llegar nuevas series en el canal una serie que seguramente que os va a encantar que tampoco es serie, pero va a ser una serie de vídeos que seguramente que os gusten bastante de una cosita que mañana o pasado mañana empezaré a subirla al canal nuevas series también va a haber de Call of Duty ya sabéis que estamos con la de Random Class también va a venir una nueva que no sé exactamente cuándo la subiré o la empezaré a subir porque quiero que sea una serie sorpresa y luego por otro lado, otra serie que también vamos a empezar en Call of Duty sería la de Road to Gold con otro arma diferente ya sabéis que os he traído con el cuchillo y también con la llave inglesa y ahora voy a hacer otra totalmente diferente pero va a ser con un arma estoy esperando a ver si la puedo conseguir ya algunos supongo que sabréis más o menos por donde voy pero bueno, si puedo conseguir el arma pues la tendréis muy pronto que me encantaría poder subirla, la verdad que bastante pronto para ir subiéndola y tener más episodios de un Road to Gold ya que os encantan esas series así que seguramente que tendréis una nueva por otro lado, más cositas pues nuevos vídeos sorpresas que van a llegar al canal en estos días, como he dicho anteriormente va a ser como una serie no la quiero llamar tampoco serie porque va a ser, como he dicho, serie de vídeos no que voy a ir subiendo y que van a ser de un juego el cual os encanta y seguramente que esos vídeos os van a gustar muchísimo también sorpresas que va a haber en el canal pues vamos a tener algún que otro reto dentro de muy poquito porque estoy preparando la verdad que un montón de ideas tengo la verdad que un montón de proyectos en la cabeza para ir trayéndolo al canal y como estaréis viendo pues últimamente la verdad que los vídeos están molando muchísimo os están encantando y lo notaréis porque la verdad que yo me lo paso genial estoy trayendo bastante variedad en cuanto a lo que sería pues GTA, Call of Duty, entre esos dos juegos pues estoy variando bastante no siempre subir carreras, no siempre subir pues un modo de juego sino que estoy trayendo un montón de minijuegos y os están encantando otra cosita más chicos, los directos me habéis petado Twitter, me habéis petado todos los sitios Zoco vuelve a hacer directos Zoco queremos directos Zoco hace esta noche un directo y nos lo pasamos genial chicos, ya sabéis que anteriormente a la semana hacía como 3, 4 directos y os encantaban van a volver los directos con más frecuencia van a ver un montón de directos ya que yo me lo paso genial a vosotros os encanta y si a vosotros os gusta y yo a mí me gusta también pues va a estar ahí en el canal ¿los directos cómo serán? pues bueno, voy a hacer directos que serán que vosotros me vais a preguntar a mí preguntas también podré hablar con vosotros y serán en YouNow que lo tenéis en la descripción ya sabéis que es una página en la cual se pueden emitir directos y no tienen nada de delay por lo tanto es lo que estoy hablando ahora mismo lo estaréis viendo en ese mismo instante y puedo llamaros por teléfono a lo que sería pues si no me equivoco creo que es por Sky o alguna aplicación que tenga esa página porque de momento todavía no he hecho ninguno pero los iré haciendo lo tenéis en la descripción también lo que sería el canal de YouNow que me lo creáis pues hace un par de días cuando tuve el nuevo ordenador y muy pronto empezaremos también con los directos seguramente que igual mañana incluso tendréis alguno de todas maneras iré avisándolo por el canal para aquellos que todavía no me sigáis o que no lo sepáis pues iré avisando también en el canal cuando vaya haciendo esos directos luego directos de Call of Duty de Zombies vamos a hacer también algún directo de GTA V jugando con vosotros y mil cositas que tengo preparadas y la verdad que van a quedar geniales así que chicos espero que os haya gustado el vídeo ponedme por los comentarios que os ha parecido todo y también ponedme que jueguecitos queréis que vaya traiendo al canal si sabéis algún juego que os esté gustado mucho ahora mismo y queréis que lo suba ponedmelo por los comentarios o cualquier cosita para el canal ponedmela por los comentarios de esa manera podréis saber lo que os gusta a vosotros para seguir traiéndolo al canal o para traer nuevas cosas que de momento no haya traído así que chicos poquito más espero que os haya gustado este vídeo simplemente era para eso para que sepáis lo de los vídeos a 1080 que los vais a tener a más calidad el problema que he tenido con lo del canal secundario pero que muy pronto volverá y el tema de los directos y las nuevas series así que poquito más chicos espero que os haya gustado suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente adiós y